Este programa es presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Jorvin's Gym Urbanización Raúl León y segunda etapa Entre los bloques 8 y 9 Hola que tal amigos fanáticos del deporte Bienvenidos a un nuevo programa más desde las gradas En esta oportunidad hablamos con el presidente de la fundación Tonjin Colina Que nos va a comentar los planes a futuro y a largo plazo que tiene esta fundación Veamos a continuación que nos dijo Albert Subiraz desde las gradas Alexander Toro desde las gradas Amber Marín desde las gradas Hola que tal amigos de las gradas En esta oportunidad nos encontramos con el presidente de la fundación Tonjin Colina Hola como estas Bien bueno gracias al programa de las gradas DJ Lian por una vez más abrirnos las puertas de este espacio Para poder darles a conocer pues todas las actividades y las cosas que venimos realizando Durante este tiempo que hemos estado trabajando A ver comencemos con una mini reseña de lo que es tu vida como ex profesional del baloncesto Bueno mira yo he pasado por cinco equipos de la liga profesional de baloncesto Entre ellos te menciono Guayquerías de Margarita Panteras de Miranda Trotamundo de Carabobo Con los cuales obtuve un campeonato en el año 2002 Un equipo de expansión que se llamó Deportivo Táchira En el año 2008 Que actualmente se llama Bucaneros de la Guaira Y también con Gaitero del Zulia Con los cuales jugué alrededor de cinco temporadas En total sumé 14 temporadas Ahora nos hablanos de que año fue que te retiraste como profesional del baloncesto Bueno la última temporada que jugué fue en el año 2010 La jugué con el equipo Gaiteros del Zulia A partir de ese momento Desde el año 2011 Me empecé a dedicar 100% a la fundación ¿Por eso fue que te retiraste? ¿Para dedicarte 100% a la fundación? ¿O porque en verdad ya dijiste hasta aquí Llegó no voy a jugar más baloncesto? Bueno mira, fueron varias las causas que me motivaron pues a Bueno, no a dejar el baloncesto como tal Sino a retirarme de las canchas profesionales como jugador Realmente una de las causas fue la familia Ya que tengo tres hijos muy pequeños El mayor actualmente tiene cuatro años El que le sigue tiene tres años Y un año Entonces tener tres niños pequeños Estar viajando Ya yo tenía un... ¿Cómo sé quién dice? Una trayectoria Pues un 14 años jugando baloncesto O sea, me he dedicado bastante tiempo a mí mismo Creo que como líder de familia Como cabeza de familia Una de las cosas más importantes De la familia Es la paternidad Pues el padre Como también evalué La condición económica Ya que el beneficio económico Que estaba obteniendo como jugador No era tampoco Algo como que no podía Este, de repente ganarlo Como licenciado de educación Ya que trabajaba en el Ministerio de Educación Este, decidí pues Que arriesgarme Y decir, bueno Yo creo que con la fundación Haciendo un buen trabajo Dedicándole tiempo Puedo obtener Si no igual Hasta más De los recursos De los que obtenía Como jugador profesional Entonces Todas esas cosas Las evalué Y esa Me llevó a A tomar una decisión Pues y la decisión fue Dejar el baloncesto Por mi familia Y por la situación económica Ya que es el graduado De profesor de Educación Física No has tomado Para dar clase En algún colegio O algo Sino que estás dedicado Completamente a la fundación O tienes esa actividad Parte de la fundación No, yo ya desde Hace seis años Este, trabajo en un liceo Que se llama Escuela Básica Nacional Evelia de Pimentel A quienes les envío Un saludo Y ya tengo allí Ya seis años Laborando Como hay un permiso Que estipula la ley Cuando jugaba Cuando estaba jugando Este, me amparaba La ley Donde teníamos 90 días de permiso Y gozaba pues De esos permisos Pues gracias a Dios Amigos Vamos a un corte comercial Y ya seguimos con más Con Tom Jim Colinas Este, el presidente De la fundación La fundación Tom Jim Colinas Es una entidad Que nace Para crear un centro De atención deportivo Y tutorial Por medio De la organización De escuelas deportivas Tiene como objetivo Principal La rehabilitación Captación Formación Y adestramiento De niños, niñas Y adolescentes En las áreas del deporte La cultura La espiritualidad Y la recreación Hola, les habla Carlos González Outfielder De las Águilas Y síganos por Desde las gradas Car Herrera Desde las gradas Desde las gradas ¡Gracias!